Chaua La gente es rica, la gente es rica, maravillosa Ok Entonces, de ahí volvemos Ok, vamos con una canción más entonces Ok, a cargo de Ok Este es el cuquetón Es lo que nos caracterizamos nosotros aquí los dos saboreños Por el cuquetón Y así es, es peligrosa Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con ese cuerpo y esa cadera Ten cuidado Venga matando, que rica mujer Y que cadera, que rico cuerpo Como sirena, como camina así Sigue matando, que poco a poco Me voy calentando con esa cadera Existante, con esa banda Esa maravillosa Muy peligrosa Muy buen ritmo, como muy buen esa cosa Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con ese cuerpo y esa cadera Ten cuidado Venga matando Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con ese cuerpo y esa cadera Ten cuidado Venga matando Esta mujer es peligrosa Y además de ser shamik Y así es Y así es Que yo te ofrezco Venga matando Que padre Una mujer es peligrosa Y además de ser hamik Y así es Y además de ser hamik plug- незafuidad Y ya me voy a dar Y el hijo de Dios Y así es Esa mujer es peligrosa, esa mujer es peligrosa, con ese cuerpo y esa cadena, ten cuidado. Ándela, matando, es que estás buena, bueno lo niego, con tus culpados, río mami, con tu bailado. Ya me ha hablado, vengate pa' acá, vámonos a regresar, síguelo bailando, man, con tu culpado, porque todo se te vuelve de lado. Esa mujer es peligrosa, esa mujer es peligrosa, esa mujer es peligrosa, con ese cuerpo y esa cadena, ten cuidado. ¿Quién está matando? Esa mujer es peligrosa, esa mujer es peligrosa, con ese cuerpo y esa cadena, ten cuidado. ¿Quién está matando?